Marisitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Al siete. ¿Pero con descansos? Con... Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Ah, arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. De pinche de... Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo. ¿Cuántos días vas a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coges un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, Jesús, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina. En fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O hasta las 2 de la noche, limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdía. Mojosas, dice Ricitas. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada. De tanto a usted agachar la peleta, fregando la olla. Ya, y todo, y eran las 2 de la noche. Dice, bueno, vas a descansar ya. Se ha limpio la cocina todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda. Las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mojosas. ¿Con la azahar? Con la azahar. El azahar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las 2 de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más, porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, el que está arriba. El azahar del agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. Los espectadores. Las saques y te echas a la playa. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo vi, las tiré. Le puse un palo y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en el sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, en bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construílo para ella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entre metida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Eso! 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 ¡Eso!